Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el circuito de Hockenheim pretende volver a organizar el Gran Premio Alemania Fórmula 1 también junto al circuito de Nürburgring y bueno, como sabemos los responsables de este trazado hablan acerca de la situación en la que se encuentra Alemania de cara a la nueva Fórmula 1 y la posibilidad de regresar al calendario de la categoría reina del automovilismo mundial y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el Gran Premio Alemania de Fórmula 1 celebró su última versión allá por la temporada 2019 cuando el neilandés Max Verstappen, el actual bicampeón mundial, se impuso en una gloriosa competencia bajo la lluvia que dejó infinidad de abandonos, salida de pista y giro de guión para ver finalmente una lucha por el podio entre los candidatos que fueron Daniel Kidiad y Lance Stroll y bueno, un año más tarde sin embargo fue el circuito Nürburgring el que acudió a socorrer a la Fórmula 1 que andaba necesitada competencia en suelo europeo en medio de una pandemia, de la reciente pandemia COVID-19 y que permitió a Alemania albergar una última competencia en Fórmula 1 aunque bajo el nombre de Gran Premio de Eiffel y bueno ahora sin embargo es el circuito de Hockenheim que el que luego de años de interrupción en su relación con la categoría reina del automovilismo mundial habla acerca de la intención de volver al campeonato pese a lo complicado que resulta encontrar un espacio con un calendario que tan solo tiene 25 competencias ante la demanda de países por albergar una competencia mundialista y bueno tenemos muchas ganas de que la Fórmula 1 vuelva a Alemania sabemos lo importante que es el pináculo del automovilismo para una pista de carreras y también para toda la región, eso comentó Jorn Teske quien es el director del circuito de Hockenheim que en diversas versiones del Gran Premio se disputó y bueno sabemos que le debemos nuestra reputación mundial a la Fórmula 1 y estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que regrese pero mantenemos nuestra opinión de que una carrera de Fórmula 1 no debería arruinarnos económicamente eso prosigue el mandatario alemán defendiendo la importancia de la Fórmula 1 en un circuito, en un trazado emblemático como el que representa y bueno, una vez aclarada esta voluntad Teske pasa a valorar la situación la misma por la que la Fórmula 1 se despidió de Alemania luego del fin del anterior acuerdo y en un panorama en el que cambió mucho para poder regresar a una máxima categoría intensamente demandada y bueno, ya dijimos que en el pasado ya dijimos en el pasado que no se trata solo de ganar mucho dinero con la Fórmula 1, simplemente no queremos perder dinero si encontramos formas de garantizar eso o si alguien puede quitarnos ese riesgo entonces no hay nada que nos impida seguir trabajando los detalles pero si como en el pasado se paga una tasa mayor que apenas puede refinarse con las entradas y las ventas accesorios no nos parece realista eso establece el director de este trazado alemán y bueno así y bajo el amparo de esta filosofía casi altruista con la que desde el circuito Hockenheim pretenden recuperar la Fórmula 1 John Teske añade un incondicionante para el regreso de la categoría reina a las tierras alemanas y bueno, que pasaría por una rotación de circuitos como ya se acostumbró a hacerlo anteriormente y bueno creo que es una muy buena idea tener una solución alterna para entender que la Fórmula 1 quiera variedades en el calendario carrera por otro lado solo amarraríamos los enormes recursos necesarios para celebrar una carrera Fórmula 1 cada dos años sin embargo seguiríamos conservando la imagen y el estatus de una pista de carrera de Fórmula 1 eso mantiene el directivo germano quien vería con buenos ojos una colaboración con el trazado de Nürburgrin para alternarse la competencia de calendario y bueno en ese sentido en ese sentido es absolutamente ideal si hubiera una rotación de las dos pitas alemanas es decir junto con los colegas de Nürburgrin estaría bien para los aficionados alemanes y para mí también eso propone el director del trazado normal Hockenheim John Teske dispuesto a recuperar su gran premio Fórmula 1 en unas condiciones parecidas a las que disputó anteriormente y bueno lo cierto es que más allá de las especiales condiciones que plantea el mismísimo Teske y en la que tuvo que desarrollarse y en la que tuvo que desarrollarse el gran premio a Alemania no es decabellado pensar en la idea de la rotación de algunos trazados con medio para garantizar la asansia de Fórmula 1 a nivel mundial bueno Dominicali afirma tener propuestas suficientes para organizar un mundial entre 30 y 35 competencias y para seguir creciendo en diferentes mercados y garantizando una riqueza en el campeonato basada en la movilidad de circuito tal como empezará a hacerse en breve el MotoGP los trazados también de suelo ibérico y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao 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 chila